¿Qué tal frikis? Aquí Rants y esta es la primera vez que voy a utilizar mi celular nuevo, mi Nokia G7 Plus, para un video. La verdad es que es una delicia de celular. Voy a probarlo con Tetris. Para Nintendo. Vamos con el original. Voy a hacerlo en el máximo nivel. La verdad es que siempre me gustó Tetris. No es un juego que uno se pueda cansar de un momento a otro. Siempre uno puede coger y jugarlo. Pero ¿por qué estoy haciendo este video? ¿A quién le puede interesar un tipo jugando Tetris para Nintendo desde un celular? Para que a alguien le guste un video así debería ser una persona que esté totalmente estancada, como yo, en unos jueguitos que ya a nadie le importan. ¡Fuck! Solo lo voy a intentar dos veces. ¡Qué bestia! Porque si el video se me hace muy largo, nadie lo ve. Así que vamos. Mi meta es hacer 50,000 puntos. Vamos a ver si puedo. Me la fregué, me la fregué. Me la fregué. Me la fregué a ver si es muy complicado. Pero... La verdad es que sí. Me inspiro bastante en estos videos. es el único youtube se puede decir realmente es un creador de cine pero que realmente sigo de verdad que esta es mi última oportunidad i i i i i i vamos no bueno ahí murió bueno por lo menos estoy en el tercer puesto me tomaría una eternidad poner todo mi ya bueno y aparte de eso quería mostrarles estos tres retro brick games que bueno la verdad es una forma más nostálica de jugar tetris es el aparato donde realmente yo aprendí a jugar tetris descargué los mejores tres que hay y quería mostrárselos este es el básico la verdad tiene el mejor skin el skin más real de todos tiene varios juegos, el sonido es bastante bueno pero no es emocionante es muy bajo no es tan real el sonido parece que han tratado de también simular el sonido de cuando uno aplasta el el botón pero bueno está muy bien hecho la música si es real como era la maquinita pero le falta un poco de emoción y mejorar el sonido bueno vamos con la otra este aquí está un poco mejor si bien es cierto el si bien es cierto el skin dice eso de Persia Games pero bueno en sí está bien hecho el único problema que le veo es que es demasiado fluido para ser real la máquina no era tan nítida, no era tan fluida pero está bien hecho solo quería tenerlo para mostrar y tiene una buena selección de juegos y para finalizar este fue el mejor que encontré incluso se puede jugar Landscape la canción es la más nostálgica que pude encontrar y la pantalla es tal cual si tuviera la máquina de frente a mí bueno Battle Tanks Arkanoid Racing Space Invaders se puede decir Invaders Snake Frogger y Guitar Hero hay que ser derecha izquierda derecha izquierda arriba abajo arriba abajo abajo bueno ahí lo tienen el primer guitarro que yo jamás hecho y Tetris muestra el level 8 impresionante como funciona y este juego es es excelente no sé si querés mostrarles como funciona bueno y tenían varias formas de jugar Tetris este en el que el piso empieza a subir este por ejemplo donde las piezas se convertían yo siempre decía trampa formaba estos bloques así y luego hacia una super torre bueno se pueden convertir este parece ser que gira un poco a la izquierda este también gira a la izquierda y sube este se convierte y gira a la izquierda son varias formas de jugar Tetris este tiene piezas raras este se convierte en piezas raras y en la derecha y bueno así sucesivamente pero vamos a jugar un Tetris un poco más difícil vamos a ponerle el level 19 a ver si puedo a ver si puedo a ver si puedo a ver si puedo y bueno eso fue ¡Gracias!